César Flores de Isidro Metapán, a esta hora en Santa Rosa de Lima, después del resultado, tu opinión? La verdad creo que un poco, no tan satisfecho por el trabajo que se hizo esta noche, creo que este equipo está para más, pero al final nada más queda trabajar durante la semana y tragar amargo como se dice, porque la verdad pues una derrota que nos mantiene siempre al margen de la clasificación, pero creo que nos perjudica un poco. La buscó Isidro Metapán durante los 90 minutos? Sí, sí, la verdad pues nosotros somos un equipo que propone, siempre va a buscar, trata de hacer un buen fútbol, ahora pues al final creo que Limeño fue un poco superior en la tendencia de balón que nosotros, pero al final creo que nos queda la semana para trabajar y corregir errores para hacer las cosas mejor. Continúa latente ese compromiso de la oncena César de plantel completo para alcanzar clasificación? Sí, sí, la verdad pues estamos completos, sabemos que está en nuestras manos sacar esto adelante, como le repito, y la capacidad creo que la tenemos todos y esperamos en Dios hacer las cosas mejor. En el principio del sorteo del torneo observamos a un metapanel con esa fluidez de fútbol y donde quiera que cualquier escenario que se presentaba pues siempre venía proponiendo y obteniendo puntos y luego el equipo pues entró en una situación que no le ha correspondido. Sí, la verdad creo que nosotros siempre proponemos, creo que somos un equipo que siempre trata de buscar paredes, tratar de llegar con claridad a la meta, ahora no se notió, pero creo que esto es parte del fútbol y nada más queda trabajar durante la semana, como le repito.